¡Hola! La historia de hoy se llama El precio de mi lugar en el cielo. Se cuenta que durante un banquete, Voltaire, enemigo declarado de la fe cristiana, se divertía en la mesa gritando, ¡Les vendo mi lugar en el cielo por una moneda de oro! Después de un gran silencio, alguien se levantó y le dijo, Señor, todo aquel que desea vender algo debe probar primero que es el propietario de ello. Si me enseña el escrito que atestigüe que tiene un lugar en el paraíso, se lo compro a cambio de la suma que pide. De esta manera, se le cayó al burlón para quien la inteligencia tenía respuesta para todo. ¿Qué responderíamos nosotros si nos pidieran esa prueba? ¿Estamos seguros de que tenemos un lugar en el cielo? Podemos evocar la bondad de Dios, pero si pensamos en su justicia inflexible, no podemos estar seguros de nada. Necesitamos elementos sólidos e incontestables. ¿Qué dice aquel que Dios estableció como juez, es decir, Jesucristo? En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 24, leemos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y en el capítulo 5, versículo 24, leemos, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Así es, sólo la fe en Jesús nos da derecho a tener un lugar en el cielo. Encuéntranos de nuevo para escuchar una nueva historia en www.365historias.es www.365historias.es